Muy buenos días amigos, ETSA les presenta las condiciones meteorológicas que están predominando para el día de hoy, viernes 18 de junio. La zona de convergencia intertropical sobre el Pacífico, al sur del Istmo Centroamericano, sobre Panamá y la parte norte-caribe de Colombia está bastante activa, interactuando con dos sistemas de baja presión, uno sobre el Pacífico, al sur de Nicaragua, El Salvador y parte de Costa Rica, y el otro sobre Panamá y la parte norte de Colombia. En medio tenemos el eje de la onda tropical número 6 moviéndose hacia el oeste a 14 kilómetros por hora, ya fuera de nuestro ámbito geográfico. Sin embargo, estamos esperando entonces la llegada entre 24 y 36 horas del siguiente eje de onda tropical, que es la número 7 de la temporada. Así continúa con esta velocidad, 32 kilómetros por hora, dentro de 24, 36 horas ya la vamos a tener sobre Panamá y va a encontrar un ámbito bastante favorable para actividad convectiva debido a que todavía tenemos los restos de la onda número 6. Veamos entonces ya el pronóstico, lo que resta de la mañana de hoy, se van a seguir presentando precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en la vertiente del Caribe, la costa aquí en la comarca indígena de Gunayala, el norte de Veragua, la comarca Nove y la provincia de Bocas del Toro. Entonces ya para la tarde esperamos que se incremente la nubosidad y por ende la actividad convectiva y esperamos entonces que se mantengan las precipitaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico acompañadas de actividad eléctrica con mayor intensidad hacia el sector occidental del país. Algunas precipitaciones de menor intensidad sobre la parte central del país y lluvias más intensas acompañadas de actividad eléctrica sobre la provincia de Darien. Para la noche ha de mejorar un poco el estado del tiempo, sin embargo, se espera entonces que se mantengan algunas precipitaciones aisladas sin actividad eléctrica tanto en la vertiente del Caribe como en el Pacífico hacia el sector oriental, en el Pacífico en la parte del Golfo de Panamá, la provincia de Darien, el sur de Veraguas y sobre la provincia de Chiriquí. Eso ha sido todo por la mañana de hoy. Les presento Blas Córdoba desde Hidrometeorología de ETESA. ¡Gracias!